Noticias de último minuto, Rusia retoma las primeras amenazas que le hacía a los Estados Unidos. Advierten ahora de un despliegue militar ruso en México con el pretexto de la instalación de unos sistemas que dicen que son de espionaje. Hay mucha evidencia de la alianza de López y Putin que estarían armando a México. Por supuesto, con aviones bombardeos y algún otro tipo de tratado para armar a México con misiles rusos. México ha querido corregir que el acuerdo de cooperación es un acuerdo espacial con Rusia y que no está en vigor. Pero Rusia ha dicho que está en vigor ahora mismo un acuerdo con México. Todo esto mientras que hay una gran guerra con Ucrania y Rusia y por supuesto también la OTAN y los Estados Unidos. De hecho, Felipe Calderón acusó al gobierno de México actual de entregarse a Rusia. El hecho de hacer acuerdos con un país que está violando la soberanía de otro y que encima México lo hace estando al lado de Estados Unidos, su socio comercial más importante para México y a la vez el enemigo en este momento número uno de Rusia sería uno de los peores errores. México sí reconoció que firmó un acuerdo intergubernamental con Rusia sobre una cooperación en la investigación del espacio. Pero por supuesto también serían cuestiones peligrosas que contemplan algún tipo de espionaje o algún tipo que involucra la excusa de militarizar un país como lo hicieron en Nicaragua. Recordemos que este sistema ya está también en Brasil, está también en Venezuela y estaría también en Nicaragua. El jefe del comando norte de Estados Unidos se refiere a que la inestabilidad que hay en México causada por las organizaciones criminales crea las condiciones especiales para que los agentes rusos puedan operar y así afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se trata de un sistema llamado GLONASS que es una especie de GPS, pero ya una vez ingresaron a Nicaragua y los rusos entraron con el pretexto de instruir al ejército local en el uso de unos tanques T-72 y esta autorización para los militares rusos había sido aprobada por el parlamento local. Ahora se piensa que pasaría lo mismo ya que Putin ha reafirmado la cooperación con AMLO. El presidente ruso Putin ratificó un acuerdo intergubernamental entre Rusia y México para esto. Mi preocupación, dijo el comando norte, es que la inestabilidad crea la oportunidad para que actores como China y Rusia puedan tener actividades nefastas en mente y puedan tener acceso e influencia en lugares muy cercanos a los Estados Unidos. Así que por ahora Estados Unidos acusa de un despliegue militar ruso en México y el asunto se puede complicar un poco más. Recordemos que Vladimir Putin no tiene opciones. La única opción que se le había visto ahora es la amenaza nuclear que ha hecho, por supuesto, tanto para Ucrania como para otros países del occidente. Pero esta sería una segunda posibilidad que es utilizar a Venezuela, México, Nicaragua y también podría ser no Brasil. Brasil está bien con los Estados Unidos, pero ha estado un poco en desacuerdo con ciertas cosas. Pero estos serían los países en donde se amenazó originalmente, incluyendo a Cuba. En México existe la mayor proporción de agentes militares rusos y el jefe del comando norte de Estados Unidos ve esto como un riesgo muy significativo. Y por supuesto, mientras que Rusia aseguró que ya entabló el acuerdo para que México utilice estos sistemas que ya operan en Nicaragua, Venezuela y Brasil. Ahora mismo la embajada rusa en México, al confirmar que ya se ratificó un acuerdo, habría entonces hecho explotar en este momento a la seguridad de los Estados Unidos y estarían hablando sobre esto. Los mexicanos no están de acuerdo con esto. Ellos no están con Rusia. Le echan la culpa a AMLO. López Obrador es quien está así. Y ahora se ha dicho que, por supuesto, que en realidad solo se puede hacer este tipo de vínculos si ambas partes se labra un acuerdo complementario. Pero por ahora hay bastante advertencia sobre un despliegue militar ruso en México. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.